La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes Edufab. ¡Muy buenas tardes! Estamos comenzando como siempre nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cada domingo nos encontramos, querida familia, queridos jóvenes, para reflexionar, para escuchar, sobre todo, testimonios, ejemplos tan lindos de jóvenes que se dedican también para hacer el bien. Algunas veces tenemos tantos, tantos jóvenes y no publicamos, es decir, no conocemos. Nuestros jóvenes son muy buenos, realmente yo les puedo decir, porque recorriendo, conociendo las periferias también de nuestra gran capital, uno encuentra jóvenes que se dedican y que hacen algo al servicio de su comunidad por una parte, de su familia y también que ayudan a otras personas. Y esto es lindo, y no solamente en el ámbito de la iglesia, ¿verdad?, sino que también en el ámbito de la misma sociedad. Y estos son los valores y principios que nosotros tenemos que alentar, alentar. Y jóvenes para los otros jóvenes, pero siempre acompañados de la familia, es lo que cada domingo queremos compartir con ustedes. Bueno, así estamos arrancando en el día de hoy nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y vamos a presentar aquí hoy a nuestra invitada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, padre? Lo primero que hacemos nosotros es presentarte, es decir, te queremos conocer, queremos saber tu nombre, qué estás haciendo, si estás estudiando, si ya estás casada, si estás... ¿Cómo está la cuestión? Mi nombre es Rocío Pérez, estoy estudiando Medicina y no, estoy... ¿Dónde estás estudiando Rocío Medicina? En la Universidad Unida. Bueno, a él ya le vamos a hacer publicidad y le vamos a cobrar ya, ¿entendiste? Está bien. Bueno, ¿y qué tal? ¿En qué curso estás Rocío ahora? En tercer año. ¿Tercer año? Sí, tercer año. ¿Y eso ya se usa el bisturí, por ejemplo, todavía no practican? Ya, estamos practicando. ¿Ya? Ya. ¿Y qué es lo que cortan? ¿El brazo, la cabeza, el tronco, las extremidades, los pies? ¿Y por muñecos estamos practicando? Ah, por muñecos, a la cuenta. ¿Y cuando agarre mi carne qué vas a hacer? ¿Vas a pensar que soy un muñeco? Bueno, ¿y qué tal? ¿Y te gusta la medicina? Me gusta mucho, desde siempre. ¿En serio? Desde chiquitita. Sí, desde chica, ahí comencé. ¿Y qué hacía con tu muñequita? Así, con el cuchillo le cortaba tu... ¿Viste? O en plástico lo yo practicaba desde chiquitita, ¿no? Jugaba con mi abuelo. ¿En serio? Sí, con el... Le revisaba la presión... ¿En serio? Y hacía... Los abuelos son los únicos que se dejan... Se dejan. ¿En serio? Sí. Ah, mirá que bienche. Y hacía todo así, iba practicando. Bueno, ¿y qué estás haciendo vos? ¿Estás en algún grupo? ¿Estás ayudando también al servicio de la iglesia, de la comunidad, Rocío? Además de lo que estás haciendo, ¿verdad? Como estudio, tercer año ya de medicina. ¿Dónde hiciste tu colegio, Rocío? En Inmaculado Corazón de María. ¿Eso es donde allá sobre... Sobre, sí, Colón. Ah, no me diga. ¿Vos estuviste ahí? Ahí. Mirá que yo muchas veces pasé por ahí. ¿En serio? No sé si te habré visto por ahí en alguna oportunidad. Puede ser. Puede ser. ¿Qué sigue vos? No te concentraron en la misa. No sabés ni quién celebró la misa, ¿verdad? Bueno, decime, Rocío, ¿estás en algún grupo juvenil? ¿Estás trabajando? ¿Estás sirviendo en la iglesia? Estoy en el grupo Rey de Reyes. Rey de Reyes. Y también estoy en la comisión de Ñandillarañé. Ah, Ñandillarañé. Sí. Estás entonces ayudando también ahí con la presidenta. ¿Quién es la presidenta? Viviana. Viviana, sí. Entonces, ella te contrató entonces, ¿eh? Sí. ¿Y qué estás haciendo dentro de la fundación Ñandillarañé? Y ayudamos. Pero digo, ¿dentro qué sos? ¿Vocal? Vocal. Ah, vocal. Primera vocal, sí. Primera vocal. Sí. A la cuenta, ¿no? Primera. Y la segunda, que te espere ahí, ¿verdad? Está bien. Bueno, Rocío, ¿y cómo es esto Rey de Reyes? ¿Hace mucho tiempo que estás en este grupo o hace poco? El grupo existe hace mucho tiempo, pero yo me uní en el 2019, después de nuestro viaje a Tierra Santa. Ah, ¿te fuiste a Tierra Santa? Sí, nos fuimos ahí. Creo que no dijiste tu edad, no sé si a la mujer hay que preguntarle, pero te ya tenés que preguntarle, porque ¿cuántos años tenés vos, Rocío? 25. ¿25, jovencita? ¿Y te fuiste a los 19 años a Tierra Santa? No, a los... ¿Cuántos años tenías? Ah, en el 19, perdón. Ah, en el 2019. Yo pensé, tenía 19 años, siento de 2019 y ahora 22, o sea, hace 3 años. Sí. Ah, cuando eso se podía todavía viajar, ¿verdad? En el 20 vino la pandemia. En el 20 vino y en el 2019 nos tocó la oportunidad de ir. ¿Y quiénes viajaban a Tierra Santa? Yo ya estaba aquí, mirá que yo vivía en Tierra Santa 10 años. Sí, y viajamos con el Grupo Rey de Reyes, que ahora sí, Rosita, Mario, ¿verdad? ¿Pero era un grupo grande o era un grupo en serio? Sí. ¿Hicieron ese viaje? ¿Y quién les acompañó? ¿Algún sacerdote, alguna hermana? El reverendo Padre Pedro Silva. Ah, el Padre Pedro, él cuando eso vivía todavía. ¿Y qué año valió el Padre Pedro? 2020. ¿2020? Sí. A la cuenta, ¿Tierra Santa le llamó a todos? Imagínate. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció esa experiencia ahí en Tierra Santa? Y fue una de las experiencias más fuertes para construir mi fe. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué? Porque vos antes me ibas así, medio lejos. Antes era muy light. ¿En serio? Sí, no, no quería. Cuando estabas en el colegio y mirá que vos estabas con las hermanitas y todo eso. Sí. Pero eso no es que te atrajo demasiado. No. Y después, a ver, ¿y qué es lo que cuando viste ahí que a Jesús le pegaban ahí, entonces te convertiste de repente? En el Santo Sepulcro tuve algo diferente, como que cambió algo en mí esa vez. ¿Qué parte? Porque está el lugar de la crucifixión, está el lugar de la tumba, ¿verdad? Está el lugar donde yace el cuerpo de Jesús. La tumba. Después está el lugar de la magdalena, después está el lugar de María, de los esposos. Mira, aquí hay muchos lugares. Sí. Espectacular. La tumba. ¿Por qué cuando entraste adentro o cuando te encontraste ante ese lugar tan lindo, impresionante? Y al entrar ya se sentía algo diferente. Pero cuando me postré ahí, parece que un peso muy grande salió de mí. ¿En serio? Sí. O sea, ¿vos sentiste así? Yo sentí así. Yo no tenía mucho... Sufría de imperdón. Me costaba mucho perdonar. ¿En serio? Sí. Oh, ya, ya. Y ahí fue cuando parecía que me quitó, me salió de mí eso. ¿En serio? Sí. Ya mirá que interesante. Mirá que yo en esos lugares 10 años estuve por ahí caminando y tirándome por el piso. Estás así como así. Y entrando. Y entraste ahí la puertita chiquitita, el lugar donde está la tumba. Sí, en todo. Y en las iglesias siempre hay la puertita chiquita. Sí. Está en la puerta grande y siempre entramos por la puerta chiquita porque tenemos que hacer una reverencia. Claro, claro, claro. Y en la crucifixión subiste también ahí donde le crucificaban Jesús. Sí, también. Y metiste la mano ahí en el lugar, ahí donde clavaron la cruz. ¿Te acordás todavía vos de esos lugares? Yo me acuerdo de todo. ¿Te acordás de todo? Sí. Porque yo me fui con la intención de cuidarle a mi mamá. Ah, ya. ¿Verdad? Y ahí, llegar ahí, estar en ese momento así. ¿Ahí le desatendiste a tu mamá? Le desatendí a mi mamá y tocó mi corazón. En serio, en serio. O sea, vos fuiste con otra intención, ¿verdad? Cuidarla a tu mamá. ¿Y que tu mamá estaba enferma, tu mamá? ¿O en el sentido simplemente de acompañarle a tu mamá? De acompañarla a ella. De acompañarla. Sí. Ya. Pero vos en ese momento, en el 2019, ¿ya estabas dentro del grupo Rey de Reyes? No, todavía no. ¿Todavía no? No. Yo me iba, participaba, pero nunca me... como ahora. Entiendo. O sea, fuiste entrando. Bueno, pero era joven todavía. ¿Cuántos años tenías? 21. Sí, correcto. Ahora 25, entonces 23, 22, bueno, está bien. Qué interesante entonces esas experiencias en Dierras Santas. Y además, ¿fueron hacia el norte también? ¿Fueron hacia Galilea? Sí, todo. Cafarnaún. Sí. ¿Entraste en el lago? Cafarnaún, también. ¿Te bañaste en el lago? Ahí medio miraste así, ¿eh? Aunque sea, el pie hubiese mojado. No, ahí no. Pero cada hermano tuvo una experiencia diferente en cada lugar donde nos íbamos. Entiendo. Sí. No, Dierras Santas es un lugar mágico. Sí. Un lugar maravilloso, ¿verdad? Entonces, solamente el hecho de que me estás hablando y me estás recordando de estas cosas, yo también ya estoy haciendo, ¿verdad? Memoria de esos diez hermosos años. Y yo acompañaba mucho también ahí a los turistas, o mejor dicho, a los peregrinos, ¿verdad? Porque a pesar de que algunos se van como medio turistas al comienzo, ¿verdad? Pero después pasa lo mismo como vos estás diciendo. Algunos me comentaban así, padre, yo venía nomás aquí para mirar un poco, conocer un poco, a ver qué es lo que tanto habla de la Tierra Santa. Después se van y en el momento en el cual uno comienza a respirar, ¿verdad? Ese espíritu y uno piensa, aquí estuvo Jesús caminando y aquí estuvo haciendo tantos milagros. Y visitando tantos lugares lindos, ¿verdad? Entonces, uno parece que entra y se siente tocado, ¿verdad? Sí. Bueno, así entonces, gracias, este, Rocío, ¿verdad? Rocío Pérez. Sí. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Entonces, vamos a seguir hablando. Nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandellara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandellara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia En este domingo, como siempre, nos encontramos para conocer cosas lindas Hoy estamos con Rocío Pérez ¿Verdad? Pérez, Pérez Bueno, entonces hay un chiste muy interesante sobre este apellido Pérez de la Biblia ¿Vos conoces? Sí Ah, bueno, bueno, así conoce Pero tal vez nuestra gente no conoce ¿Cuál era el chiste? Yo más o menos Ah, Pérez serás Si comes, ¿cómo le dice Dios? Le dice a Adán, ¿verdad? Sí O sea, ah, aquí el chiste es que el apellido de Adán era Pérez Ahí está ¿Y por qué dice? ¿Por qué el apellido de Adán es Pérez? Porque Pérez serás Ahí está Si comes del fruto, Pérez serás O sea, que entere una fruta Y por eso fuiste Pérez De la descendencia de Adán y Eva Qué bien Bueno, contame un poco Rocío Me estabas diciendo vos que estás con el grupo Y entraste de a poquito con el grupo Rey de Reyes Bueno, ¿qué es el grupo Rey de Reyes? Yo escuché muchas veces y ahora también le estoy acompañando Hace poco desde que murió el padre Silva Entonces estoy un poco ahí Pero yo quiero conocer más Y hoy voy a conocer más todavía de lo que vos me vas contando Porque siempre el corazón del joven es muy genuino ¿Entendiste? Y entonces siempre cuentan más y no se callan nada Bueno, así también la gente, ¿viste? De todo lo que vos estás haciendo ahí Y tu compromiso también Tu compromiso con la iglesia Tu compromiso con el grupo Tu compromiso con la sociedad Tu compromiso con las personas Bueno, decime un poquitito A ver qué es lo que se dejó de ese grupo Cómo vos entraste ahí Cómo te entusiasmaste Y qué es lo que estás haciendo también actualmente Cómo están trabajando Y yo entré a través de mi mamá Mi mamá es la hermana Alicia Ella trabajaba mucho con el padre Pedro Y nosotros, yo empecé así Yéndome a las misas de sanación Que eran los días martes y los jueves ¿Y dónde hacían eso ustedes? En la parroquia San Gerardo San Gerardo ¿Dónde queda eso San Gerardo? En el barrio El Epetit Ya, ya Y ahí se iban y hacían misas, sanaciones La gente se agolpaba, mucha gente Había muchas personas Sí Me contaron la verdad que ahí Pedro Dice que atraía muchísimas personas Muchas personas atraía Y la primera vez que yo sentí Otra vez el llamado para estar en el grupo Fue cuando Fue en Pentecostés Porque nosotros en Pentecostés Hacíamos desde las 7 hasta la Las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana Amanecíamos en oración Ah, 7 de la noche O sea, toda la noche Toda la noche pasábamos Ay, ay, no que nada me pidan a mí eso Me han quedado dormido Te voy a pedir Ay, ay, ay Me van a dejar ahí dormido Yo predicando, hablando Confesando Bueno, y después Ahí Y viste Vos entonces medio Uy, una media Estaba dormida Y entonces cuando Te convertiste Sí ¿En serio? Sí, era muy light Ah, en serio Rezaba pero no No te gustaba tanto No como mi mamá Me enseñaba a rezar ¿En serio? Sí, así Pero tu mamá que te exigía Mi hija Mi mamá siempre ¿Cuántos hermanos son ustedes y hermanas? Dos somos Dos Mi hermana y yo, sí ¿Y qué es? ¿Tu hermana es mayor, menor? Mi hermana es mayor Se llama Claudia Ya Sí ¿Y ella qué hace? ¿Está casada todavía? Ella está casada Tiene dos hijas Una se llama Victoria Y la otra se llama Auxiliadora A la cuenta El nombre espectacular Victoria Auxiliadora, imagínate Sí Bueno Y después ¿Qué pasó ahí en ese momento? De siete de la noche hasta siete de la madrugada O sea, de la mañana De la mañana, sí Y era oración constante Y ahí fue como que todos sentían una experiencia diferente Que era a través del Espíritu Santo Y yo sentí ahí Sentí como en Pentecostés El llamado Para trabajar y para la ira O sea, algo sentí de dónde Así en tu corazón Como que te hacía En mi corazón Parecía un juego muy Pero vos me dijiste que vos era medio light en ese momento Muy light Y cómo estabas en ese momento Estabas ahí rezando Estabas con la gente Sentada, ayudando Haciendo fotos Yo sentada nomás Sentadita nomás Yo no o sea, nada Pero yo empecé así bien a seguir el Grupo Rey de Reyes En la pandemia Porque se tenía que hacer las transmisiones O sea, tenías miedo Tenías miedo Entonces te fuiste Sí En serio Viste que los jóvenes son genuinos Tenía miedo, no me creía, moría Entonces me voy a este grupo Bueno, y después Las transmisiones Ahí empecé Con el grupo Con las transmisiones A través de la pandemia Ahí nosotros firmamos Porque la gente no podía ir más Sí Entonces vos como sos joven Entonces siempre que los jóvenes son más rápidos Con la cuestión celular Las transmisiones Y etcétera Así mismo Entonces te pidieron a vos A mí me pidieron que yo manejaba eso Y empecé Empecé a transmitir todas las misas Ahí transmitimos también por primera vez La cuarentena de San Miguel Que ahí se hizo conocido La cuarentena de San Miguel Arcángel Ya Y así empezó el trayecto Con el grupo Rey de Reyes Después se fueron uniendo Los peregrinos que viajamos nosotros Se fueron uniendo también al grupo Rey de Reyes Así En serio De esa manera ¿Y cuántos viajaron ahí en ese grupo? ¿Cuántos estuvieron? Y éramos como cien ¿Cien? A la cuenta No sé ¿Cuántos colectivos eran? Ya no me acuerdo ¿Dos? ¿Tres colectivos? Pero eran mucha gente Éramos muchos ¿En serio? Éramos muchos Sí A la cuenta Mira que yo hice cinco viajes Pero yo más de 20, 30 Nunca quise llevar Porque el problema es el movimiento allá Sí A no ser que te vayas así todo rápido A mí no me gusta Porque como yo conozco bien el lugar Quiero que la gente Veradamente Eche bien O cuando llevas 100 Bueno La verdad que yo no No, no, no Está bien Pero más o menos Seguramente que era una buena cantidad Por eso es que vos Estás más o menos recordando Puede ser que hayan sido 99 Y no siete Bueno Está bien Y además Rocío ¿Vos qué estás haciendo ahí En Rey de Rey Ya te vas a dar la filmación Además de que Dios Entonces te tocó en tu corazón Y de ahí comenzaste vos entonces A sentirte llamada Sí O sea ya nadie tenía que decir Hija vení vamos Y etc Vos ya sentías ese deseo Yo ya quería irme Hasta ahora es así Me quiero ir Y me quiero ir Y lo que más me llama Es la gente Verad Que yo hago compromiso Con las personas Porque yo soy la que La que atiendo El tema de las llamadas Los mensajes Y eso Y por ahí vienen Muchos testimonios De las personas En serio De las misas Y todo eso Y todo eso como que Te levanta el ánimo Y vos querés irte Y cuando una cosa Por ejemplo Que te deprime Mira que estoy En una situación mala Ahí vos también Te levanta el ánimo Sí Para mí Que Dios Es lo que te va Jesús El que te levanta el ánimo Y ponerle que cuando a veces Me siento así triste O bajón La misa me ayuda muchísimo La comunión Para que yo pueda levantar Mi ánimo Y estar bien otra vez Claro Y cuando le veas A estas personas Por ejemplo Que vienen así Con una carga Con un peso Con una situación dolorosa En la familia Dificultades Tristeza Entonces como te dejas Ya que vos sola Que estás recibiendo Las llamadas Los mensajes Y todas esas cosas Y al inicio Nos deja así Un poco triste ¿Verdad? Por como está viniendo De esa persona Pero después de un tiempo Cuando vos ves La verdadera Como es que se entregan Al Señor Ahí vos ves Como va cambiando eso Y vos le ves A la persona Con otro semblante Y después de eso Uno puede mirar Puede ver El cambio Puede ver el cambio En serio En serio Vos ves Y vos celebrás Parece tu hermano Hermano Porque vos celebrás Con esa persona El testimonio Que cuenta Y vos sos sensible Así te toca el corazón Cuando vos Te encontrás Con esas personas Así Que vienen con una carga Muy pesada Sí En serio Me di cuenta ahora Cuando te quedaste Medio muda Se nota Que te toca mucho Se toca mucho Qué lindo Este servicio Bueno Estamos así nosotros Conversando hoy Con Rocío Que tiene el apellido De Adán y Eva De Adán sobre todo Pérez Bueno Entonces nosotros Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los Jóvenes En Familia Desde la Asociación Paraguaya De los Caballeros De la Soberana Orden de Malta Ñan de Yarañe Televisión Transmite las 24 horas Les invitamos A seguir nuestros programas Y sobre todo A seguir apoyándonos Con su aporte Para evangelizar Nuestro país Evangelizar Nuestras familias Dios Les bendiga A todos Queridos amigos Estamos volviendo Nosotros Con más Jóvenes Para los Jóvenes En Familia En este domingo Aquí estamos Con Rocío Muchas gracias Por venir Ella pertenece Al grupo Rey de Reyes Y me dijiste También Añan de Yarañe Vivi Entonces te agarró Como vocal ¿Y qué es lo que haces Como vocal vos Vivi ahí? Perdón Rocío Con Vivi ¿Y qué es lo que hacen? Y se toman las decisiones Estamos de acuerdo Nos siguen las reuniones Ya Y me están ayudando Imagina Están pensando bien Cómo tenemos que ir adelante Con nuestro canal Cómo tenemos que ir adelante Con las propuestas Batallando Bueno mira que ahora Ya tenemos también Nuestro canal Por internet Entonces ella Todo ya le aprovechamos Y le decimos a la gente Pueden ver 24 horas Por internet Nadie puede decir No tengo ese cable Por el cual se ve el canal Ahora el canal Nosotros Yandellerañe Podemos ver también Por internet Y eso es lindo Bueno y gracias A ustedes también Que están ahí batallando Están ayudando Y llevan adelante Con la fundación Yandellerañe Bueno decime Rocío Además De que Vos estás con eso De ayudar Tomar las llamadas Recibir a la gente Te he visto ahí Me digo Casi ya lloraste Vos cuando te hablé De la sensibilidad Quiere decir Que soy una persona Muy sensible con la gente ¿Te consideras así? Si me consideras En serio Te toca el corazón Me toca mucho Ver el arrepentimiento De las personas En serio O sea Hay cambios Hay cambios bastantes En serio O sea Le toca Y como nosotros decimos El demonio Que sale de adentro Y entonces Hacemos salir Todo mal Del corazón Y de la vida Que lindo que es eso Bueno y el ayudar También Yo pienso que También la dulzura El cariño El acompañar El recibir A las personas Estas son las cosas Más lindas Que después A nosotros Nos liberan Nos liberan De todo mal Nos liberan De toda situación Así que nos puede Aprisionar Bueno Además Rocío De todo lo que vos Me estás diciendo Otra misión Que tenés ahí En Rey de los Reyes Rey de Reyes Rey de Reyes Tenemos también Nuestra tienda De artículos religiosos Ya Si Que está en Lambare Y vos sos Encargada De esa tienda Si Con mi mamá Los encuentro también Suelo ver que vos estás ahí Pero veo que son Muchas personas Si Mi mamá Y yo estamos Con mi hermana Trabajamos así En los encuentros Ah ya Y que tal Y que artículos Tenemos ahí En eso De artículos religiosos Y tenemos los sacramentales Tenemos los santos Las cruces Ya Y veo que hay Algunas cosas Que traen de Jerusalén También Si Los Las cruces Si O no O los Tierra Si Ese ¿Qué es lo que hay? Incienso Incienso Tierra Tiene una cruz Ah la cruz También Yo traía muchísimo Eso también De Tierra Santa Cuando venía de vacaciones Yo estuve en total En Tierra Santa Diez años Estuve ahí En Tierra Santa Enseñando en la universidad Y después Entonces tenía vacaciones Cada dos años Una vez venía Aunque sea Veinte días Rapidito Aprovechaba Para visitar a los amigos Y regalarles algo De Tierra Santa Bueno Y estos sacramentales ¿Qué es lo que más Así la gente pide? ¿Qué es lo que quiere De los sacramentales? Y lo que más piden Es el aceite El aceite El aceite Y el incienso Ya Ah el incienso también El agua Y eso Pero el aceite Y incienso Es lo que Tenemos nosotros Y ustedes Explican también Cuando entregan Por ejemplo O se vende el sacramental ¿Cuál es el sentido Del sacramental? Porque algunas veces Nuestra gente Puede pensar Que es como una cosa No sé qué Porque compré esto Ya hace toda su misión sola ¿Verdad? El sacramental No Mucha gente va con eso Como que Esto me va a ayudar Porque es como que mágico Exacto Ah y eso quería llegar Es como que dicen Que es algo mágico Bueno esto me va a ayudar Yo me pongo esto Pongo el incienso Y me ayuda Y no es así Y nosotros Cuando vemos a alguien Que todavía no conoce Sobre el uso de los sacramentales Le explica Le explicamos todo Como tiene que ser Ya Como es a partir de la fe Y de lo que uno tiene que Uno cree ¿Verdad? No es que uno tiene que hacer Por Por ¿Cómo es? Por llevar Por una cuestión mágica Por magia Claro Por eso también Yo sobre todo Algunas veces me piden Y me dicen Padre puede bendecirnos Nuestros objetos Los sacramentales Claro que sí No hay ningún problema El agua Pero entonces Yo le digo Algunas veces Algunas veces no tengo También demasiado tiempo ¿Verdad? Lo procuro explicar En general Para que la gente sepa ¿Verdad? El agua ¿Cuál es el significado del agua? El agua Si nosotros no tomamos agua Nos morimos Hay que tomar agua O que sos médica O ya dentro de poco Sabes muy bien Nuestros cuerpos No sé como 90% Luego somos agua 89% Bueno Y Y el aceite El aceite Era lo que utilizaban Para las curaciones Justamente O también los gladiadores Se untaban todo el cuerpo Para la batalla Para la batalla Entonces es una forma De luchar De vencer ¿Verdad? La sal ¿Viste que la sal Se derrite en el agua? Y entonces Significa también Que nosotros Tenemos que decir Sal En el mundo Es decir Ya dice la gente O sea Entrar Diluirte dentro del mundo Pero para salar El mundo ¿Verdad? Y así Entonces por eso Que es importante Y por eso te preguntaba Bueno Entonces Eso es lo que más La gente pide El aceite El aceite El incienso El incienso también Y el incienso También tenemos que explicar ¿Verdad? Porque el incienso La misión ¿Verdad? O sea La función O el significado Es la oración El incienso significa Yo entro en oración Con Dios Por eso pues la gente Alguna vez se no entiende ¿Verdad? Esto es lindo Y se prendemos aquí Algunos tienen eso Incienso En barita En palito Y prende ahí Está ahí Lindo Lord Pero justamente Por eso Ese humo Como el humo Que se quema Y va subiendo ¿A dónde sube? Hacia el cielo Entonces el significado El incienso Significa justamente El aroma suave De la vida del hombre Que sube a Dios Entonces es el compromiso Nuestro Por eso que a mí me gusta Pero hay que explicar Porque si no La gente dice Sí Ese voy a comprar Porque ese me va a hacer Una Me va a dar Lo que yo quiero Así dicen Y no es así Entonces al contrario Yo a través de ese signo A través de ese símbolo Estoy procurando Comprometerme Comprometerme Para vivir una vida Acorde A esa simbología ¿Verdad? A esa simbología ¿Verdad? Bueno Qué lindo Rocío Y con respecto a Me dijiste que tienen santos También para vender Sí tenemos Imágenes Sí Qué imágenes Por ejemplo Tienen Y qué es lo que más se va Qué es lo que más La gente pide Tenemos de la Virgen Tenemos las cruces Lo que más se lleva Es la cruz Y de la Virgen Qué imágenes Por ejemplo Qué devociones Qué advocaciones Tienen El que más se está llevando Ahora es Medalla Milagrosa Medalla Milagrosa Ella es la que más se lleva Y María Auxiliadora Tienen también También tenemos Bueno yo voy a comprarle María Auxiliadora Porque María Auxiliadora Es nuestra patrona Deña de Yarañé Sí Y de jóvenes Para los jóvenes Bueno Bueno Y entre los santos Otro además de la Virgen Que es el que más se lleva Otro San Miguel San Miguel Sí ¿Y por qué San Miguel Se lleva tanto? Porque nuestra tienda Se llama ¿Quién como Dios? ¿Ah quién como Dios? Entonces es lo que más tenemos Son imágenes de San Miguel Arcángel O sea usted promocionada Entonces Mi como él ¿Quién como Dios? Sí En hebreo eso Y así luego se llama la tienda ¿Quién? ¿Quién como Dios? Así se llama Sí ¿Así? Inició porque el padre Pedro Cada vez que se despedía ¿Verdad? De las celebraciones Decía ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Entonces en honor a él ¿Verdad? En todo lo que él nos enseñó Nosotros continuamos con ese legado Claro Y pusimos ¿Quién como Dios? Porque era una frase de él ¿Verdad? Que él siempre decía Ya Yo por ejemplo Al lado de tu tienda Que se llama ¿Quién como Dios? Así se llama Sí Pude edificar otro Y poner el nombre Nadie como Dios Mira Me leíste Ya voy enseguida Antes que yo diga Te quiero hacer un chiste Y vos ya Vos me pillas todos mis chistes Está bien Bueno Así entonces nosotros Hoy estamos aquí Con Rocío Hablando un poco De este servicio Que se hace a través de Rey de Reyes ¿Verdad? De tu experiencia La atención De la gente Qué lindo que es Y decime por último Un poco Rocío Los jóvenes ¿Qué tal? Hay participación de los jóvenes Los jóvenes entusiasman Van entrando en estas cosas Entienden Que lo esencial Y lo fundamental Es hacer esa pregunta ¿Mí como él? ¿Quién como Dios? Van muchos jóvenes A la tienda Van muchísimos ¿Y a los encuentros? A los encuentros también Y en la facultad Como ven Que yo estoy trabajando Con esto Me empiezan a preguntar Muchas cosas también ¿En serio? Sí Y es como que A veces Le das un cambio Totalmente Radical A lo que ellos pensaban De lo que era La Biblia O lo que es Jesús Por ejemplo Hace unos días Se me acercó Un compañero Y me dijo Yo no leo la Biblia Porque yo leí El Antiguo Testamento Y todo era Matanza Y que es mentira No es que todo matanza Y yo le dije La gente Y sin saber De antes que escuchó Ni habrá leído Sí Y después Yo le dije No vamos Vamos a participar Y yo le envié También los links De Doña Andellarañeé Por YouTube ¿Verdad? Y me dijo Que entendí Me dijo Después de unos días Entendí Que no es así ¿En serio? A la cuenta Qué buena Apóstol que sos Entonces Bueno Nosotros estamos aquí Con Rocío Pérez Y volvemos enseguida Con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Queridos amigos Les invito a todos ustedes A ser padrinos De Ñandellarañeé Su aporte Es muy importante Para seguir Evangelizando Ñandellarañeé Hay de mí Si no Evangelizar Luz Tres Luz Val Amén. Lourdes ¿Cómo encontrar las palabras que puedan expresar todo cuanto este nombre significa para la piedad católica en el mundo entero? ¿Quién podrá traducir en términos propios el ambiente de paz que envuelve la gruta sagrada, en la cual la Santísima Virgen apareció a la humilde Bernadette, y donde se inauguró, de modo definitivo, un nuevo vínculo con la humanidad sedienta de alivio y paz? Lourdes Fue el 11 de febrero de 1858. Invierno muy frío, en una pequeña localidad de los Pirineos, llamada Lourdes, donde una joven de nombre Bernadette Subiru, vio en la gruta de Masadiel, una hermosa señora. Por dieciocho veces, la niña oyó y vio a la Madre de Dios en la gruta de Masadiel. Ella traía al mundo un mensaje, pidiendo penitencia, oración y la conversión de los pecadores. La noticia pronto se esparció por la región y por todo el país. Santa Bernadette sufrió muchas persecuciones por parte de autoridades incrédulas, pero la verdad acabó triunfando. Milagro En una de esas apariciones, la Virgen hizo surgir por las manos de Bernadette una fuente, que brota hasta el día de hoy. Todos quieren beber el agua de la fuente que nació milagrosamente en un terreno inhóspito. Los milagros fueron operados en personas que con fe bebieron del agua de la fuente o la llevaron a otros enfermos. Durante más de un siglo, centenas de milagros fueron comprobados por la ciencia. Todos quieren beber el agua de la fuente que brotó de modo milagroso en aquella gruta. La llevan a sus parientes necesitados. Son muchos los beneficiados que en Lourdes depositan sus testimonios de fe. Por designio de la Divina Providencia, a ese lugar donde la Virgen apareció, se asoció una intensa acción de la gracia, especialmente capaz de transmitir a los millares de peregrinos, venidos de las más variadas partes del mundo, la certeza interior de que sus oraciones serán benignamente oídas, sus dramas apaciguados y sus esperanzas fortalecidas. Pero, ¿quién era aquella señora, bella como la aurora? ¿Cuál era su nombre? Ella misma dio la respuesta a la pequeña Bernadette. Yo soy la Inmaculada Concepción. ¡Gracias! 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 Queridos amigos, estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Cada domingo, como ustedes ya saben, este es nuestro programa que tenemos que estar juntitos aquí como familia, como jóvenes, para ver lindos testimonios, ir creciendo también y nosotros mismos también entrar en esta rueda de la vida, en esta gracia que Dios nos ofrece y nos regala. Y así entonces, Rocío, mirá que este es el último bloque y nosotros normalmente hacemos dos cositas. Queremos escuchar un mensaje de tu parte, a ver, o para los jóvenes, o para los papás, o para la misma sociedad. De todo lo que vos estás haciendo, de acuerdo a tu experiencia, es muy linda esa experiencia que vos nos estás contando. Y al mismo tiempo, el compromiso que tenés, además de tu trabajo, además de tu estudio, también el ofrecer. Y te he visto así muy sensible, ¿verdad? Con las necesidades de los demás, de la gente. Y después vamos a leer un poco la palabra de Dios también. Así que te escuchamos, Rocío. Todo, todo ahora para vos, porque los jóvenes y la familia están ahí atentísimos a lo que vos le vas a decir como mensaje. Y nosotros como jóvenes tenemos que ponernos las pilas y elevar nuestra oración a Dios. Porque ahora es el momento en que nosotros tenemos que ponernos firmes con la oración, para que el día de mañana nuestras familias puedan crecer como frutos. Como un árbol recto que da muchos frutos. O sea, ahora entonces ponerse las pilas. Ahora tenemos que ponernos las pilas. No, porque vamos poniendo las bases. Y no es excusa, no tengo tiempo, tengo que estudiar, tengo que trabajar. No. Eso fue para vos un tiempo. Sí, para mí fue un tiempo así. Y yo laí. Y ahí yo me di cuenta que por más que yo hacía las cosas, me sentía vacía. Como que si me salía bien algo, si me salía mal, me sentía vacía. Pero hay un después de Jesús que por más que te salgan bien o te salgan mal las cosas, vos sabés que Él está ahí para vos. Y vos no te desanimás como antes te desanimabas. Claro. Claro, porque no le encontrás el sentido a la vida. Entonces cuando encontrás el sentido y cuando tenés algo por el cual luchar, entonces ahí te empeñas y buscas. Tengo que llegar a esa meta. Bueno, muchísimas gracias Rocío Pérez. Nosotros, como siempre dijimos ya y te he comentado, concluimos con la lectura de un pasaje bíblico. Y ya que vos me hablaste del mijomo el Miguel, el arcángel Miguel, vamos a leer del libro de Daniel, el profeta Daniel en el capítulo 12, justamente en los primeros versículos nos habla de este arcángel y que nos dice en aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe que está de pie junto a los hijos de su pueblo. Será un tiempo de tribulación como no lo hubo jamás, desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre escrito en el libro y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. En cuanto a ti, Daniel oculta estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscarán aquí y allí y aumentará el conocimiento. Bueno, qué lindo que es este pasaje que encontramos aquí, del 1 hasta el 4. Estamos leyendo del libro de Daniel. Aquí es nombrado el arcángel Miguel, que es justamente y es llamado aquí como nosotros también hoy, y le seguimos llamando, ¿verdad?, el gran príncipe que está de pie junto a los hijos de su pueblo. Eso es lo más lindo y lo más interesante que podemos reflexionar y entender. Dios, porque mí como él, quien como Dios, quiere decir que Dios está siempre de pie junto a nosotros, que Dios nos acompaña siempre. Y más aún, porque dice que estando así de pie junto a su pueblo, quiere decir que Dios nunca nos abandona. Y recordamos muy bien que en este tiempo, dice, será un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás desde que existe una nación hasta el tiempo presente. Esta es una forma de decirnos que Dios nos acompaña aún en el tiempo de la tribulación, en el tiempo del dolor, en el tiempo de las dificultades. Dios no nos abandona. Dios camina con nosotros. Dios nos ayuda a dar pasos agigantados. Y es ahí donde nos promete el Señor, en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Bueno, queridos amigos, así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo como siempre la bendición del Señor, que en este domingo reine en el corazón de ustedes la fuerza de un Dios que está parado, que está de pie, que nos anima. Así como dijiste también, Rocío, muchísimas gracias, porque no tenemos que desanimarnos, ¿verdad? Tenemos que mirar siempre hacia adelante, tenemos que luchar, tenemos que empeñarnos para poder vencer toda tribulación. Y ahora les dejo a ustedes la bendición del Señor, como cada domingo, para que en nuestra familia, para que en nuestra sociedad reine la gracia y esté la presencia de un Dios que nos ama y que vence toda tribulación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, nos despedimos. Chau, chau. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes. 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 Jóvenes para los Jóvenes.